La victoria de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales de Argentina pone a prueba la relación entre el país suramericano y Brasil. Por si fuera poco, deja en el aire el futuro del Mercosur tras las dudas suscitadas por el presidente brasileño Jair Bolsonaro. El líder de la ultraderecha brasileña en el poder desde el pasado 1 de enero ha sido un actor más en la campaña electoral argentina y desde el comienzo ha expresado su recelo ante la victoria de Fernández, a quien llegó a calificar de bandido de izquierda. El temor de Bolsonaro se materializó este domingo cuando Fernández se impuso en la primera vuelta al actual presidente Mauricio Macri, uno de los principales aliados del capitán de la reserva del ejército en la región. Tras la victoria, la reacción del presidente brasileño no se hizo esperar. Lamentó la elección de Fernández, a quien se abstuvo de felicitar, criticó a los argentinos por elegir mal. Según los expertos, la ambigüedad del gobierno Bolsonaro respecto a Mercosur pesa ahora mismo más que la falta de definición del gobierno Fernández. Al margen del futuro de Mercosur, Argentina es el primer socio comercial de Brasil en la región por lo que, según fuentes diplomáticas, ambos países se necesitan mutuamente pese a las diferencias ideológicas de los dos gobiernos. En esta nueva relación habrá que ver si la economía está por encima de la política.